El autor rescata ya cincuentón relatos llenos de polvo, escondidos en un cajón de una vieja cómoda en un desván. A medida que los va limpiando de moho, él mismo va rejuveneciendo y añorando, recordando, con sus ojos cerrados, los secanos paisajes de Castilla, desde un caserío situado en el gran Valle Verde Norteño, donde habita ahora. Se acerca a la ventana y los lanza por la ventana, como si de pájaros encerrados en jaulas se tratara. Les da la libertad. ¡Gracias!